Más allá de, como bien decías, con este aislamiento que nos toca vivir, la comunicación sigue y bueno, y eso es lo importante para poder brindarle la información que cada ciudadano necesita. A través de esta pandemia que nos toca vivir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba puso a disposición el programa La Huerta en tu Hogar, que justamente busca incentivar a la familia la producción, digamos, y brindarle una actividad para poder hacer en sus casas de forma virtual, ¿no? O sea, los kits se entregan y después cada vecino, si tiene alguna duda particular, puede ingresar a la página web del Ministerio de Agricultura y ahí seguir los pasos para ver si está el calendario de siembra, qué día corresponde cada semilla, bueno, todo lo que el vecino necesita saber para tener una exitosa huerta, ¿no? Además de este programa, vamos a hablar un poquito, si te parece, del pasado 9 de mayo. ¿Cuándo se cumplían? 8 años exactamente de la promulgación, en realidad de la sanción de la Ley de Identidad de Género, porque se puso, se promulgó el 23. Con la relevancia que tuvo también en nuestra provincia, pero también con estos 8 años encima de mucha transformación social y lo que nos queda, ¿no? Particularmente, lo siento como más transformador en el tiempo en el que estamos viviendo, me parece que la sociedad está tomando cada vez más conciencia, por suerte, y me parece que fue un paso muy importante para los derechos humanos de todos los ciudadanos, o sea, fue una buena apuesta para demostrar que cada persona es beneficiaria de su derecho y esta promulgación de la ley vino a dar el paso puntual para que la sociedad pueda ver que somos todos iguales ante la ley y que todos podemos percibir los mismos derechos. Pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que nos falta a nosotros, a nosotros desde nuestra cuota como actores sociales, para poder vivir esta ley a pleno, para poder interiorizarnos, informarnos? Yo considero, Tamara, que para todo, para cualquier tipo de ley, y particularmente para los que se tratan de los derechos humanos de las personas, lo que nos falta es involucrarnos un poquito más, es ponernos en el zapato del otro, es empatizar, porque no solamente, como bien decía, es saber el título de la ley y cuándo se estomulgo, sino cómo se influye no solamente en la sociedad, sino en la persona que estaba luchando por tener, en este caso, su identidad de género, o sea, de sentirse como realmente vive. Entonces, me parece que más allá de la ley, uno tiene que considerar el hecho de entablar un contacto con la persona, de conocer su historia, de entender el porqué de su decisión, de empatizar, de ser un poquito más humano y poder entender que lo que a mí, a lo mejor, no me influye en la otra persona es un cambio radical y es un alivio, porque, bueno, justamente uno adquiere el derecho que tanto viene buscando y, bueno, que sea promulgado no deja de ser una gran satisfacción para el ser humano que lo desempeña, que lo utiliza. Bueno, el gobierno de Córdoba pone a disposición el grupo de profesionales para lo que es acompañamiento, el DNI se modifica completo, menos el número se modifica todo y se hace el acompañamiento que la persona necesita. En este sentido, el gobierno de Córdoba y lo que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo desempeña bastante bien, en la provincia de Córdoba se han realizado alrededor de 900 cambios de DNI y, bueno, se realiza todo el proceso de acompañamiento que la persona requiere para poder transitar lo que es el proceso en sí de la mejor manera posible, ¿no? El gobierno debe garantizar este acompañamiento y, en el caso de la provincia de Córdoba, lo realiza diariamente. ¿Hay algún tipo de actividad, siempre hablando de manera virtual, no? ¿Donde se vaya a realizar algún taller de concientización, de capacitación? ¿Cómo se está trabajando desde la provincia el recordatorio de estos ocho años que, como decíamos, nos marcan una ley más que importante? Se están realizando, como comentabas, se están realizando capacitaciones para que uno, como ciudadano, no solamente pueda interiorizarse en lo que es la ley, sino que pueda adquirir las herramientas para uno también saber acompañarnos. Muchas veces nos toca, como vecino y no funcionario, acompañar a la persona en lo que es este tipo de proceso, así que también en la página de lo que es el gobierno de la provincia de Córdoba o en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se brindan capacitaciones virtuales, se han hecho reuniones vía Zoom, se utiliza mucho la aplicación en lo que es estos días y, bueno, se han podido mantener conocimientos de testimonios y, bueno, se busca justamente que la sociedad tome dimensión de lo que implica este cambio que estábamos hablando en el todo, ¿no? Y siempre es bueno uno como ciudadano poder tener las herramientas y el conocimiento, como decía antes, para entender al otro.